¡Escodor, sin fiesta, genera violencia! Gente, ¿se aburren? Sí ¿Por qué? ¡No hay fiesta! Ha pasado que nos han cancelado el tono, la fiesta ¿Y no hay tono? No hay tono, no hay reo, no hay nada ¿Te han estafado? Me han estafado ¿Y qué vas a hacer? No sé, tengo mi car para dormir, creo Por orden de la administración, no se pueden continuar los eventos después de los 11, así que posiblemente mañana estaremos haciendo otra fiesta, pero más temprano Si es que se pueden, mañana vamos a poder hacer una fiesta ¡No! 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 Es una rata, ¿cómo van a grabar esto? ¡Negra violencia! ¡Estados sin música! ¡Negra violencia! ¡Estados sin música! ¡Negra violencia! ¡Negra violencia! ¡No! Y se supone que este evento es organizado para ellos y tenemos que ser un poco flexibles para darles lo que ellos quieren ¡Eso! Usqueñas toda la vida ¡Sales de 90! 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 ¡Buenas noches! No hay coordinación para estar con la inmunización, con la red Subcan porque hay que buscar un compromiso extraoficial que se dio y al poco tiempo se cerró porque no había nada escrito Me han llevado al hospital ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.